hola amigos por acá me encuentro en corinto morazán estamos acá amigos en un lugar que ustedes conocen porque hace tiempos hacíamos vídeos por acá de un ganado entonces en esta oportunidad amigos les vengo a presentar un proyecto que el propietario está desarrollando por acá se trata de una notificación de 140 lotes de 10 por 20 metros cada uno la notificación se va a llamar san felipe está a 25 minutos de la cartera principal y está a 45 minutos del mero centro de corinto y también está a una hora de san miguel entonces amigos por el momento se está desarrollando se están haciendo trámites y algunos trabajos por ahí de terracería para hacer la notificación de 140 lotes verdad el lugar acá es muy fresco muy bonito rodeado de mucha naturaleza y un lugar bien tranquilo también para los que son de la zona la calle que nos lleva a este lugar es la calle que va para quebrada onda este acá pertenece a san felipe por eso se llama notificación san felipe ahí les coloco que estamos a una hora de san miguel entonces amigos por el momento pues les dejo acá anunciado si ustedes desean adquirir un lote por esta zona va a tener agua y también servicio de energía eléctrica son total 140 lotes y en la parte alta amigos que luego se los muestro el amigo va a desarrollar como un turist centro para sembrar muchos arbolitos ahí este también va a haber un área como este donde va a haber agua y tipo bosque sitio y todo bien bonito con como mirador también para ir a caminar ir a distraerse ir a hacer algo de comida por ahí en la zona alta para mayor información amigos acá les dejo el contacto al que se pueden comunicar este para hacer sus consultas verdad toda esta parte que estoy grabando aquí hasta la calle toda esa parte van a estar los lotes pues van a ser medio pequeños pero lo bueno es amigos que se van a dar también a plazos para pagarlo a plazos por letras o también de contado entonces de esta manera si alguien quiere adquirir uno este va a poderlo y si quiere agarrar otro apagos pues también pueden agarrar uno donde se hace la casa y luego hacer otro como un corredor así que amigos acá les dejo entonces el resto del vídeo para que puedan conocer la zona y aunque como les decía ya la conocen porque veníamos a grabar por acá de hecho hicimos un vídeo de un toro que lo trajimos para cada esta zona y pues al final el amigo decidió notificar por ahí este su propiedad debido a que pues en la zona no hay muchas notificaciones hay si terreno grande y eso pero pues aquí va a haber la oportunidad ya de tener un pedacito de tierra con la energía eléctrica en cada lote y también el agua potable él va a ser un pozo por acá perforado y también está pensando poner algún sistema solar para extraer el agua del pozo para que todo sea bien ecológico entonces amigos acá les dejo entonces el vídeo en la zona alta que están viendo por ahí donde está el primer cerrito es donde va a ver un turi centro un área de mucha vegetación muchos arbolitos bonitos árboles frutales también un área como tipo mirador bien bonito para tomarse fotos y todo eso verdad si desean adquirir un lote en un futuro amigos estén pendientes por acá del canal y también del número de contacto pueden mandar su información y decir que están interesados este ya cuando esté todo listo ya para dar promesas de venta y todo pues les voy a avisar y también ustedes pueden estar pendientes también por ahí como les decía aquí se ven medio solo pero como pueden ver si hay casillas y de esa calle sigue para abajo y ahí está hasta allá todavía hay más casas hay zona una notificación cita por ahí también aquí mismo este hay un caserío y todo eso así que amigos entonces nos vemos en la próxima acá les dejo este vídeo para que también lo puedan compartir con alguien de la zona que quiere adquirir un solote por ahí está a 25 minutos de la calle principal no porque esté lejos sino porque es calle terracería entonces uno va y medio lento y todo eso pero la calle está en buen estado hay de hecho hay unas partes que están en cementadas y para llegar a corinto pues lo más que pueden hacer son 45 minutos más o menos y para llegar a san miguel se hace una hora amigos una hora pero pues si quieren comprar este por ahí está morazán también el san francisco gotera también está ajo coro verdad el lugarcito donde puede comprar sus cosas sino pues directamente san miguel y ya de ahí pues más o menos ustedes pueden hacer un estimado para el aeropuerto que se puede hacer más o menos dos horas como máximo desde san miguel o sea que desde acá pues se hacen más o menos unas tres horas hasta el aeropuerto monseñor romero este para que tengan una idea y más o menos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.